Buenas amigos y bienvenidos a un capítulo más de la leyenda Randy West Partidito que se viene con la Roma de visita Y bueno, en el estadio olímpico nos jugamos la cuarta fecha de la UEFA Champions League Fase de grupos David, el capitán, David Luis Chesney, el arquero Medio centro, West Bueno, como que nos gustan un poquito más los zapatillas amarillas, ¿sabes? Los botines amarillos Se ven más contrastados con el pasto Viene el derechazo Paralexis What the fuck, Jack Come on Lucas, nos quedamos parados West, Boyan Boyan ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Posición de adelanto 0-0 la Roma versus el arrasado Luquitas Reco Boyan Bien, oriéndola Ya lo había tirado ese, pero anda a buscar el balón Que lo esperas La mela Quería gol, la mela Pero venía siendo marcado ahí Lo venían presionando Molestando Bien, 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 bien Viene el caño Boyan Dijo, lo tenemos ahora, Boyan Uva Greco Greco La peina Y al fondo Bien, afortunadamente no pasó nada 0-0 18 minutos Vamos Chalink Nuestra Y al fondo Yalaman Chalink La peina Yalaman Yalaman Martillo Nuestra Bien, bien No fue penalti ese Vanguera ¿Cómo le pegaron ahí a West después del tiro? Randy West, Martillo ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¡Moyak! ¡Moyak! ¡Moyan! ¡Vamos al putazo! ¡Excelente! ¡Un dos! ¡Con David! No, lo hicimos mal ahí Greco Diego Bien, bien, vamos Bien, bien, vamos Bien, West ¡Fucking Bojan! No, ¿qué hizo ese? Arrodinario el tiro Bestia animal Lucas Greco Cortado por West ¡Un balón, muchachos! Casi, casi Desnivelamos Cero, cero Vamos, métete, 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 métete ¡Banguera! Y bueno, ¿qué se puede decir, ah? Estuvimos a punto Muy cerca de Marca Ahí con el palo Al final Cero a cero La Oma András de la Oma Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Lucas Pierde la piedra Y West En el corte No El co No puede pasar Entre Randy Corte, corte Cincuenta y dos Siete minutos El segundo Vamos Vamos Lennon Muestra, ¿no? Queda durante el centro Vamos Cinco y dos Dos La La Uy, al córner Vamos Randy Que se puede Métela, métela, métela Motherfuck Lucas lo quitas Janic, Marquinhos como West Marquinhos, 61 minutes lamela tuyo portero lamela a quien no faude senia bueno nada se fuera más al fondo bien, vamos llego nada al fondo amarrado por Diego creo que estamos no 67 minutes si querés nuestra así que pasamos vamos 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 no importa como esto que una que nos sale y es el mejor loco lamela la que la podría lamela 75 greco nos marca no, lamela mochan no se que nos sale nos queda un minuto diez minutos de juego acá 18 minutes bien, bien tiene que quedar una más no no que jodida 82 minutes greco no importa 5 minutos no lo que sea que nos sale no hay que fight confidence 86 minutes 89 bien yánic cuatro minutos gol excelente amigos nos perdimos el gol pero alexis estuvo menos mal a los minutos 90 amigos al minuto 90 no pudimos pegarle bien el derechazo para marcar nosotros pero el rebote le quedó alexis y así fue nada más la historia bien el rebote ahí podríamos hasta habernos sacado a los jugadores ahí pero menos mal que fue así porque nos dio el 1 a 0 al minuto 90 entonces ganan los gunners y van a ganar los gunners nos vamos a llevar los 3 puntos les quitamos los 6 a los romanos se terminó pasamos pasamos a la segunda ronda muchachos muy temprano quedando dos partidos aún nos pasaba la segunda ronda de la UEFA Champions League bien West bien Alexis bien Jack bien Walcott grande cabezón jugamos mejor que ahora lo si no obtuvimos un 7.5 Randy West bueno para variar los mejores pero no estuvimos en el gol lamentablemente 24 de 31 pases y 3 tiros a puerta de 5 así vamos se nos viene ante el Covenhaven y al final terminamos con el Real Madrid la fase de grupos ya clasificados en esos últimos dos partidos y un clásico se nos viene ante el Tottenham Hotspur este es un clásico estos dos estadios están al frente han llegado a las eliminatorias de la UEFA Champions League participaste en algunos de los goles hay que felicitarte por tu aportación ya que ha permitido al equipo alcanzar las eliminatorias por haber sido elegido el Mercol del partido las UEFA SP1000 los hemos ganado bien avancemos en el tiempo que en 3 días más después de este match ante el Tottenham dos partidos cruciales primero un clásico después con el Manchester United hemos subido en ataque muchachos mejor gol vamos a tener ahora medio centros con muchas ganas de jugar en este clásico partido número 12 invitado a los dejo entonces amigos pero si no vamos a ver información del torneo UEFA Champions League máximos goleadores tenemos 3 goles en la UEFA Champions League y en la Premier League tenemos 10 goles bien FI Cup no ha empezado todavía para nosotros por lo menos creo que todavía no empiezan si hoy eliminamos el primero bueno invitados los dejo para este partidito entonces jornada número 12 la Premier ship que estén super hasta la próxima chau chau Amigo si te gustó el video suscríbete dale me gusta agrégalo a favoritos y da tu opinión en los comentarios eso ayuda mucho y recuerda que tú eres el que le da vida a este canal no olvides visitar también las redes sociales y canales amigos linkeados en la descripción chau proyecto número chau ress chau chau Ramadan a